Se detalló en el movimiento, porque nunca estoy quieto Puede que mi corazón se pare, pero el cerebro se va de viaje Y donde digas que tú estás, no sé cómo, pero llego por la pista, por el mar O me vuelvo de vuelo, agarro el tren de la tarde noche, en bicicleta o en coche Me teletransporto un mes o un triciclo, pero esta noche la paso contigo Vagabundo siempre seré, en este mundo vuelo a mis pies El camino que me trasé, creo que ya lo olvidé Polizón en los sueños, que antes ya tuvieron dueño Pero nunca se atrevieron a tratarse hacia ellos En el destino, en tu destino, pues me crucé en tu trayecto Como lo haría un meteorito, que mira en tu boca y pega directo Y si tú quieres ser la estación de mi camino errante Para la luz y por la canción que te había dicho antes Se escuchan los truenos en el cielo nublado, que a la luz se tragó Pero esta noche yo de tu lado, neta que no me voy Polizón en el cielo nublado, que a la luz se tragó En el destino's en el cielo nublado, que al a練, queается lo mantendo Otra, otra, otra. Cumplésele. Ya que insiste. Y ya que yo soy muy fácil para cantar. Ahí les gusta la ruñita. Le chupen, le chupen de recio. No se amuste, no se amuste. El rey de México. Primero toma. El rey de México. La banda pide el rey de México. El rey de México. Va a que van, va a que van. Él es el rey de México. Él es el rey de México. Tiene la ciudad en sus manos. Es dueño del tiempo. No tiene retardos. No conoce el calendario. No es más sujeto a ningún horario. Va terminado por la vida. Sin la Biblia ni rosarios. Y él no, y él cuando, nunca le han preocupado. Porque eres el rey de México. Sí. Eres el rey de México. Sí. Él se capta de ser muy rico. Aunque no tenga un solo tonto. Pues su fuerza y su riqueza. Están en su mundo, en su cabeza. Y no le roban la corona. Ni el castillo, ni el aliento. Y si un ratero llega y se asoma. Mejor comparte con él sus sueños. Así es el rey de México. Sí. Así es el rey de México. Sí. Y él no tiene nada de contra. Al contrario, sin favor. De la gente, la sofiza, las miradas y el amor. El oído, las pupilas, el olfato, el sabor. Los pies, las manos y esas cosas que se encalculan de su balón. Antes prefieren tener dinero. Que en su mente queda prisionero. Y no se queda de brazos cruzando. Pues en sus ideas se va volando. Ya no le importa que le roben. Pues igual, no tiene nada. Con material se lo comen los gusanos. La chingada. Eres el rey de México. Eres el rey de México. Y él no tiene nada de contra. Al contrario, sin favor. De la gente, la simpatía, el respeto y el calor. De sus sueños, la alegría, la sorpresa, la ilusión. Es el héroe de la misma historia. Un buen día y la que no. Él no tiene nombres y muchos barrios. Seguro que hay unos a faltar. Su única brúrgula son sus zapatos. Su única deuda es ser feliz. Cada segundo que respira. El vagabundo agradece a la vida. Cada día es una batalla. Y si alguien la pierde. Porque eres el rey de México, sí. Eres el rey de México, sí. Así es el rey de México, sí. Eres el rey de México. No, es el rey de México. Sí, sí, sí. También. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Bueno, anda, pues aquí damos pasos. Ya no me quiero ganar con el tiempo. Con nuestro carnalito, ¿verdad? Con nuestro amigo Oscar. Con nuestro amigo Oscar. Que tiene como nombre artístico... ¿Cómo se llama? Oscar Paraguéde. Ah, ok, Oscar Paraguéde. Bueno, bueno, ahí él se presenta, porque yo ya padezco de mis facultades mentales. Bueno, chido, bandita. Chido. Chavales, bandita, y apenas llevo una chela, imagínense. Voy a tomar más para componerme. Gracias, bandota, por esos aplausos, por esta asistencia. Y por esa luna vibra. Disfrúten de un buen pulcado y de unas chelas. Y nochense, no se trajo. Sí, sí, sí. Un aplauso, un aplauso, por favor, para nuestro buen amigo Oscar. Acordó que termine su participación con nosotros. Claro, excelentes canciones, excelentes melodías. Todas de tu inspiración, perdón, hermano. ¿Todas son tuyas? Las canciones que interpretas son... No, un aplauso. Un doble aplauso, por favor. ¿Qué digo doble? Un doble aplauso para mi compadre. Un cantautor, claro que sí. Vamos a presentar a nuestro siguiente cantautor, por supuesto. Parraguirre Laga. Oscar Parraguirre Laga. Me parece que trabaja lengua, muy bien. También nuestro amigo cantautor, también poblano. Huamantla, ahora viene desde Huamantla, desde la hermana república de Tlaxcala. ¿Qué tal, eh? Así que cedemos cámaras y micrófonos. A ver, de ese lado, los aplausos para Lager, por favor. Para Oscar Parraguirre Laga. A ver, Isera, por favor. Un aplauso para nuestro compadre que ya viene a tocar unas melodías propias. Porque hoy estamos de fiesta. Estamos iniciando el mes patrio. Y una vez más, bienvenidos. Estamos con el agradecimiento, claro que sí, más fuerte para la Catrina. La Catrina. Toda la gente que nos está escuchando de este lado, fuera, por las partes de Análgo, por supuesto. Pues visítenos porque la Catrina es un lugar muy especial donde puedes pasar un buen rato. Allá tenemos a nuestros amigos. ¿A poco o no, mi hermano? ¿Qué tal el pulque? Sabroso, rico. ¿Otros cuatro? Por favor. Bueno, aquí tenemos aquí también otros cuatro. Aquí está en el pedido cervecita también, ¿eh? No en cualquier lado venden pulque y cerveza, ¿eh? Aquí en la Catrina, sí, ¿eh? Aquí en la Catrina hay pulque y además cervecita, saludcita, ¿eh? Eso es todo. Y además, lo más importante, un pulque si no es en jarrita de barro, no sabe. No sabe un pulque si no es en jarrita de barro y aquí lo tenemos. Exacto. Ahí está, ¿eh? No, hombre. Ahí está, por favor, George. Allá, mira, con nuestro hermano. Un abrazo para mi hermano, por favor, digo, de mi parte aquí. Perfecto. Ahí está nuestro gran amigo Rocán George, con nuestro amigo que nos visita aquí en la Catrina. Los pulques de la Catrina hoy están de fiesta. Así que un aplauso una vez más para Oscar Parraguirre Lager. Bienvenido a mi hermano, el micrófono, a todos, a todos. Ok, banda, ¿cómo está? ¿Están tristes? ¿Están contentos? Sí. Chido. Ok, voy a presentar unas ruedas y mi onda es este mediano. Es un collage de rock and roll. De folk, de dark folk. Voy a presentar algunas ruedas de mi onda, ojalá les guste. Alba que me está matando en este ruido marginal Mi salvaje de todos y amos de ser fuerte y de arraba. Ay, de ti sí me lo da, y después de enerrizar. Y el misterio de mis sueños logres desigual. Me abro paso de vista por los sentimientos de mi mal. No hay chillar tu pecho, no hay por qué pasarla mal Soy aquel digno que te va a desamorar Y con mi confalo, no debo tu validad Puede ser que no me quieras y que yo sí pueda ser Tu monstruo de dos cabezas, noche y amanecer Puede ser que me amas, pero te conozco bien Soy aquel que estoy culposo, que no serás de héroe Siempre sigo el infierno de tu piel y el jornal Tu familia y tu deseo en tus piernas No provocas, lleves esas ganas de traerme a esta estima No curas mi locura, mi hermosa de agradar Puede ser que no me quieras y que yo sí pueda ser Tu monstruo de dos cabezas, tu noche y amanecer Puede ser que me amas, pero te conozco bien Soy aquel que estoy culposo, que no serás de héroe Ok, gracias a la invitación de George Madre, espera seguramente Bueno, me presento, yo soy José Paraguirre Me apodo en Lager porque era yo un día un pedote antes Antes Antes, hace como ocho días Hace como una hora Así es Y bueno, tengo algunos ayeres en este rollo de los gritos Espero que les gusten mis pachecadas Soy de Iguamanta, Tlaxcala Me pueden encontrar en las redes sociales como Paraguirre Oscar Ahí estamos, para lo que se les ofrezca Ahí traigo un disco Ahorita lo vamos a rifar Esta rola se llama Fragmentado A veces tenemos que, los que nos dedicamos a este cotorreo Pues venimos dolidos de una dama Alguien se murió, no sé Y tenemos que estar aquí tocando Está chido, ¿no? Entonces, el mensaje es, pues, la vida sigue, ¿no? Pero duele Yo tengo Un problema moral Un recuerdo carnal Ni dudas Tengo Una cauda estatal Ni una deuda en el bar Ni una que otra Disculpa quedar Tengo Tengo Obra la razón Me has formado al corazón Unos labios Resecos El vaso Vacío de alcohol Y de amor Fragmentador Estoy en este lado Notando esta canción Limbando Todo este dolor Que me dejó tu alma Tengo loca la razón Masturbado el corazón Unos besos suicidas El vaso vacío de ti Corazón Fragmentador Estoy en este lado Tocando esta canción Limbando Por este dolor Que me dejó tu amor Oh, 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 oh O, oh, 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 oh ... esta rola viene en el disco que tenemos ahí dentro de lo que yo traigo, lo que yo trabajo hace años hice una rola hice una rola que se llama Revolución y habla del cambio que tenemos que tener ya, es imperante a la nación ya deja de estar haciendo la mamada y ponte las pilas deja de ver talenovelas, el fútbol es otra pendeja esta rola se llama Revolución y viene en el disco que traigo ahorita espero les guste esto va con todo el respeto para el PRI que chingue a su madre el PAN también eso es, con mucho respeto a lo de salud de todo mi manera es mi rutina ser así preparo un mundo donde pueda y se debe de mí mi alma desperta mi alma descalza con tanto muerto en esta vida y que la mía quiera levantar políticos y sus mentiras que se mueran ya la revolución ahora en revolución mi libertad no se debe mi dignidad no se cobra revolución ahora en revolución mi libertad no se debe mi dignidad no se cobra es en serio carnales hay que ponerse las pilas esta rola se la dedico a los 43 a toda esa banda que se la pasa mal a veces buscamos, criticamos y condenamos y no nos damos cuenta como es su vida siempre hay una oportunidad para empezar con tanto muerto en esta vida y que la mía quiera levantar políticos y sus mentiras y sus mentiras que se mueran ya a mi patria muy dormida con las piernas abiertas y tú viendo tarano dejas de puto rumbo despierta ya revolución ahora en revolución mi libertad no se debe la libertad no se cobra revolución ahora en revolución mi dignidad no se debe libertad no se cobra la libertad no se cobra la libertad no se cobra la libertad no se cobra Chilón, chilón, chilón Alice Balbo de Dark Folk El Dark Folk es una corriente musical que habla del oscuro Son analogías de... habla de oscuridad y cosas bien pinches locas Esta rola se llama Epílogo Que trata de esos amores que no se pierden, que no se mueren Pero que un chargote más cabrón Esta vez voy a exhumar A mí me cada vez en olvido Esta vez vengo de miedo y cultura Con mis ganas de vampiro Sepulturas de este amor que no murió Me, me sentía raro Repitando de lo que tal vez podría ser En primer amor Después corrompó Este silencio se vuelca No para de oler No tenía tiempo de conciencia No tenía tiempo de conciencia Por tus besos Por tus besos No te saques No me sientes Ven, a asistir Por tus besos En el corazón Y que no se sientan Y sé, arriba a mí, todo este dolor Este silencio se muestra No para de morder, no deja de joder, coseciar No para de morder, no deja de joder, coseciar A ver si no podemos dormir Se llama en un jornal Otra vez, me siento mal Y no lo puedo despertar Noche, noche, noche Sin dormir, estoy aquí Me alegro, me alegro Y sé, arriba a ti Me alegro Estoy pensando шего En un hola Me alegro Él ¡Gracias! 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 ¡Gracias!